música épica número 42 nombre de la música puerto frío autor infraction se recomienda utilizar esta música en tus proyectos para darle un toque de inspiración épica música épica número 42 les recuerdo que para descargar esta música sin la voz del fondo les dejo los enlaces en la descripción del vídeo y en el primer comentario para usar cualquiera música promocionado por horoclip tiene que dar crédito al autor de la música música épica número 42 música épica número 42 música épica número 42 Gracias por ver el video.